Quiero rechazar profundamente y categóricamente la actitud de la Comisión Interinstitucional del Censo en Santa Cruz. Quienes a la cabeza del rector, que se ha convertido en el títere de los grupos de poder comandados por Camacho y Calvo, no han querido asistir a la reunión para la cual fueron convocados el 3 de octubre. A pesar de que el INE y el Ministerio de Planificación le han dado uno de sus gustitos de hacer esta reunión en Santa Cruz para que puedan participar y aún así han rechazado. Con eso están mostrando que no les interesa el censo, que solo les interesa como bandera política para tensionar, convulsionar el país e intentar derrocar al presidente Arce Catacora, electo con un 55%. Es lamentable la actitud de los grupos de poder y más lamentable todavía que el rector de la Universidad Gabriel René Moreno se deje utilizar como alfil para este proceso de desestabilización.